Trae pregunta a Diego Rivera ¿A qué edad supiste que ibas a ser artista? A los 14 años Cuando eras chiquito, ¿cuál era tu mayor ambición? Andar en un Lamborghini Hoy en día, ¿cuál es tu mayor ambición? Conquistar el mundo Decime una palabra con la que te definas Macho alto ¿Qué te gusta más, la joda o el freestyle? ¡La joda! ¿Cuál es tu caballero del zodíaco favorito? Pegasus ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Alizar ¿Por qué? Porque lanza fuego ¿Lanza fuego? ¡Gracias!